¡Gabón gente que hay! Muy buenas noches y bienvenidos a OneClub Bienvenidos a vuestro sitio en el mundo para informaros sobre la Real Sociedad y bienvenidos sobre todo a la previa de Masleif Gipuzco de Euskal Sareak Telecom La mejor que potencia en esta sección de la mejor manera posible y como dice Samuel y como dice Samuel, la mejor que hay en el mercado de desde luego, así que ya lo sabéis y encima es que están a punto de abrir en Arco Samu y es que no veo el momento Dios, joder, lo dices cada vez y es que cada vez que lo dices es como que la abran ya, hostia Están tardando, tío, o sea, ¿de qué vais? Ya estáis abriendo, joder Abran de una vez, como por ejemplo ahí está, te iba a decir, que me ajustas ese momento a la cámara que nadie se preocupe de mis pelos, es por la conexión más live que me pone toda la electricidad a tope y es que me acabo de duchar y... Ahora mismo metes el dedo en un enchufe y te electrificas, ¿eh? Vas ahí full agua Full agua, pues... Sí, literalmente, ¿no? Es que me acabo de duchar y entonces pues he salido de la ducha electricizante, ¿no? Porque la mejor conexión pues trae los mejores sentimientos para mí no lo notas Como hilas, ¿eh? Eres un hilo conductor, Samuel Perdón, hoy estoy muy tonto Eso ha sido muy bueno Llevo un día hoy llevo un día espectacular, macho No he parado Ha sido... Muy buena Ha sido... Ha tenido mucha chispa Hablan... No, por favor Hablando de chispa Mañana hay un derbi vasco que por eso estamos aquí reunidos, ¿no? Para analizar un poco lo que va a ser ese Euskal Derbi ya de mañana en Anoeta Y primero Hemos hecho ya un sorteo que ya está cerrado y ya ha habido ganadores No hemos anunciado como tal de ha ganado X persona porque no me ha dado tiempo pero las ganadoras ya están avisados Sí vamos a anunciar quién ha ganado, obviamente Obviamente Tiene que haber aquí una muestra fehaciente de que esto no es una maño Bueno, de hecho es que se ocupa todo Odey porque Odey era quien tenía las entradas y ha debido hablar ya todo el mundo En Instagram ha ganado un tal Yulen Yulen May o algo así Y en Twitter no lo he visto, fíjate Ojo, me está hablando Edu A Edu le digo en 5 minutos En 5 minutines A i17 A i17 Justo entras Ahí está Y bueno, iba a cerrar Que sí, perdón Aitor Que sí, ya te hemos visto Que tenemos una por sortear que la sorteamos en este directo Si os suscribís a OneClub en este directo entráis a un sorteo de una entrada para el partido de mañana Así que, última oportunidad tenéis que suscribiros antes de que acabe el directo Cuando hagamos la porra se hará el sorteo Y si no estáis suscritos para entonces ponéis en la... Estáis tardando O sea, es que... Es que... Ay, de verdad Esta gente OneClub Nos han puesto en Twitter Zakarian Enjoyer nos pone OneClub está en decadencia total ¿Por qué? Entiendo que porque traemos a Edu No sé Quiero decir Te puede gustar más o menos pero coño, joder De ahí a poner eso En fin La gente De verdad Qué cosas Bueno Semanita de derbi Que viene ya calentita No, Samuel Alguien se ha ocupado Al otro lado del A8 De hacer un artículo Inmaculado En el que Destaca sobre todo Que lo de mañana Es un partido más ¿No? Eh, sí Pues mira Dicen por aquí Lo de decadencia total OneClub Pues oye Qué mejor que poder preguntar A alguien del Atleti Como es Edu Velasco Jr Que además cubre La información del Atleti Cada día Sobre estos temas A mí personalmente Que la gente Diga que Que no hay que traer A gente Que no piensa como tú Me parece un error Garrafal Por ejemplo Es que nos lo están diciendo En Twitter Va a ser Que va a ser tan radical Como aquel del Barça Que vino al tercer cohete Que bueno La verdad Que aquel día Fue un poco Hombre Aquel día fue un poco lamentable No nos vamos a engañar Un poco exagerado Que hasta el pobre Mikel estaba Que no sabía Con dónde era el aire Pero Pero sí que no No sé Joder Que somos personas normales Y corrientes Y hay que tener opiniones dispares Y un poco de salsa Que es el derbi La leche Hombre Entonces pues bueno Mañana es calderbi Mañana la Real llega como favorita Porque llega como favorita Pero tiene un partido El martes Más importante Que este derbi Eso creo que se debe dejar claro A mí ese cartel de favorito No me gusta un pelo Y yo tampoco pienso Que seamos los favoritos ¿Lo crees? ¿Tú crees que somos favoritos? Yo creo que sí ¿Tú crees que la Real Llega como favorita al derbi? Ostras Es aventurado decirlo Yo creo que sí Que me parece genial Viene como favorita Ojo Quiero matizar Encima si no me está escuchando Ni de la Athletic Viene como favorita Contando las bajas De la Athletic Porque Rudy Lagaret Uy de Galarreta Y Galaxy Que lo he visto por ahí Le llaman Galaxy Me flipa el mote ¿Por qué? Y a Sunset No sé Se lo leía a uno De la Athletic Me flipó La verdad Galaxy Por Galarreta Me imagino De Galarreta A Galaxy Pues bueno Hay un parecido Y la Real Con muy pocas bajas Solo Facarian y Oirozola La Real Pues que tiene Un mejor equipo Que la Athletic Es indudable Indudable Lo que sí que me Tengo temor Y aparte Viene Nico Williams Tocadete Bueno ahora no se lo dirá Edu Todo Pero Lo que sí que temo Es que la Athletic Tiene muchísimo hambre Del partido Y son 7 años Sin ganar en Anueta La Athletic viene con hambre Entonces en ese sentido Viene con hambre Y es un muy buen equipo Al que vamos a tener Mañana en Anueta Que va por delante 7-6 Desde el 2017 Bueno vale 2017 Sí vale Fue un 0-2 De hecho el 21 de marzo 2017 creo que fue Porque he hecho la previa Y tengo el dato Lo tienes marcado No no Tengo el dato aquí en la cabeza Porque he hecho la previa A la mañana Y tengo el dato aquí 0-2 Goles de Iñaki Williams Y Ariza Duriz Si no me equivoco Un error grosero De Raúl Navas De hecho Sí me acuerdo De Kepa Haciendo un muy buen partido Aquel día Y un Athletic Que quedó Bueno Sí quedó por detrás Aquel año Iba a decir Sí quedó por detrás En la última jornada En el último minuto Efectivamente In extremis In extremis Sí Entonces pues bueno A ver La favorita es la Real O sea al final Un equipo Que te ha ganado Cuatro de los últimos Seis derbys en casa Que no ha perdido Ninguno de los últimos Seis derbys Que Tiene un equipo Champions Pues hombre La Real llega un pelín Como favorita A ojos globales A ojos contextuales Del momento Actual de la liga Un partido Un partido muy parejo Muy bonito De ver Y que encima Sumando que es un derbi Pues mañana Tiene todos los ingredientes Para ser un partidazo Una noeta Eso desde luego O sea va a ser un partidazo Con mayúsculas Entradas Vendidas Por lo menos El cartel De no hay entradas Está colgado Desde el jueves O desde el miércoles Ahora no me acuerdo Exactamente Veremos Si hoy Si mañana Casualmente No hay Fuga Y de repente Van todos Porque esto suele pasar Contra el Getafe Fuimos 30.000 Veremos En un horario Más o menos mejor A ver cuánta gente Acude mañana A noeta Que imagino Que seramos muchos Bueno mañana Pues la mayoría De récords De audiencias Han dado con el Athletic O sea No hay Ahí no hay duda Como no podía ser De otra manera Pero bueno No voy a sacar otra vez El tema No por favor El tema De la De la Que tengo una opinión Muy marcada Llegamos Con dos bajas Álvaro Odriozola Y Arsene Zacarian Odriozola Por una sobrecarga En el abductor Zacarian Que sigue arrastrando Un poco De la enfermedad Que le mantuvo Fuera Contra Getafe Y contra Valencia Que tiene toda la pinta Aunque no está confirmado Que es COVID Que le está costando Remontar Y bueno A ver Quiero decir Son dos bajas Sensibles Se pueden notar Entre comillas Igual más la de Odriozola Para dar un poco De rotación a Traoré Pero Staritz Y Arsene Que sí que es verdad Que Braise Eso lo puede notar Braise va a empalar De 90 en 90 Prácticamente Aunque viene De jugar Solo 45 en Mestalla Entonces bueno Esas son las dos bajas Que tiene la Real El Athletic También que llega Con dos bajas Bastante más importantes En ese sentido Dos titulares Como son Íñigo Ruiz de Galarreta Y Ollant Sancet Por la pedazo de roja Indiscutible Que le sacan Ante el Getafe Y un Nico Williams Que bien decía Samu Viene entre algodones Viene justito Recién recuperado De su De su lesión De hace Pues más o menos Un mes Una cosa así Creo que fue Y bueno Aún y todo Sigue teniendo un once Bastante reconocible El Athletic Ahora nos lo dirá Edu mejor Pero Bueno Un equipo que ha metido Trece goles Y se ha encajado Solo seis En siete partidos Es un buen bagaje Porque nosotros Hemos metido también trece Pero hemos encajado diez Es la gran diferencia Así que es verdad Que tres son contra el Getafe Y otros tres contra Contra Granada Pero oye No se ha encajado Quiero decir Que eso ya no te los van a quitar Entonces bueno Pues lo que dice Samu Vuelo por todo Por todo lo alto Duelo de altura Por la Champions Porque el que Si la Real gana Adelanta al Athletic Y se ponen En posiciones europeas De Champions Y si la Athletic gana Pues distancia bastante A la Real En este arranque liguero Y el empate los dejaría Pues como están ahora A dos puntos Uno con quince Y el otro se quedaría Con trece Que sería la Real Para eso nos lo va a explicar Ahora Edu Que son las veintiuno a diecisiete Y por tanto Pues Está a punto de entrar A punto de entrar Lo de que ya han legado rojas De vergüenza Bueno Lo que es Es normal Es normal A la gente Totalmente indignada Cuando Cualquier equipo Si tuviese la mínima oportunidad De que un jugador suyo No tenga No esté sancionado ¿Quién no lo intentaría? ¿Cuál es la vergüenza? Ninguna Que es roja Hombre Yo creo que es roja para todos Hombre Vamos Que está mal redactado El acta Pues puede ser Una cuestión de formalismos Pues igual Está mal redactado Y es donde está intentando incidir El atleti Quiero decir No por decir Nada que nadie cualquiera La Real lo ha hecho así de veces Claro El atleti no está diciendo No, no No es roja Porque no le está dando O no es una agresión O no es roja la acción No, no El atleti está diciendo Está mal redactado Por lo tanto Está Digamos Invalidada Se invalida la roja Entonces bueno Eso es lo que se amparan Y quiero decir O sea Esto La Real también haría alegaciones Que no vayamos aquí ahora De falsa humildad Con esa bandera De falsa humildad Sino porque Nuestro mismo club lo haría Como es normal Porque tienes que intentarlo Todo hasta el final Porque es un jugador capital O sea Para Para el atleti Es que es así O sea Vamos Ollán Sancet es Un futbolista Que carbura Muchísimo Que hace carburar Mejor El ataque Del atleti Ahí están sus números Es un futbolista Excepcional Que No van a tardar En llegarle Pues muchos pretendientes Muchos pretendientes Porque el tío La verdad Que tiene un cartel Que se lo ha ganado Por supuesto Es un futbolista Magnífico Y Y en fin Luego Íñigo Ruiz de Galarreta Que estaba cuajando Un muy buen inicio de temporada Y recién llegado Del Mallorca No pensaba yo Que iba a funcionar también Imagino que le sustituirá Bien Ander Herrera O bien Dani García Que son las Las dos opciones Que hay para ese Centro del campo Y a Ollansacet Entiendo que Muniz Entrará su posición Ahora nos lo dirá Edu Mejor Que estará a punto De entrar Supongo Sí, sí Estoy intentando gestionarle Porque no tiene ni idea De discur Entonces estoy intentando Ayudarle a encontrar Ahí el servidor Por cierto Para el que quiera Salseo A las 10 Creo que tiene Tertulia Tistazo Oxel Oxel contra Grezay Eso va a ser Anulada Anulada por un error ¿Cómo? Se traslada el lunes No fastidies tú Sí, nos han fastidiado El descanso Del Barça-Sevilla Claro De hecho hemos empezado Pronto la Tertulia Pero la Tertulia El directo Para no Para que Para no Solapar A ver Le voy a mirar una foto Ahí está Bien, bien Te va a contestar ahora A ver Te escuchamos No se te ve Ah, vale Fantástico Fantástico Está la camarita abajo Si clicas Aparece la camarita Ahí está Ahí está Gabo, Edu ¿Qué tal? ¿Qué tal? Gabón Aquí estamos He vuelto ahora a entrenar Y aquí estamos preparados Para hablar con vosotros La liga ¿Estás entrenando Para la liga de medios? No, no Yo juego en un equipo Aquí en Basurto En el Basurto Un saludo a todos Por cierto Y no, bueno Pues me ayuda Para prepararme Para la liga de medios Para el casting Que tengo la sana Que viene partido Bueno Ostras, pues suerte A ver si Si eres capaz De entrar ahí En la rueda Será complicado La entrada Pero lo intentaremos Bueno, Edu Cuéntanos ¿Cómo llega la Atlética A este partido? Porque bueno Sí que es verdad Que el pinchazo Contra el Getafe Duele por cómo se da Con la roja Ollán Sancet, etcétera Pero bueno El inicio de liga Es de un equipo Que está mirando Europa Este año Bueno La verdad que Al principio de la temporada Sí que había un poco de dudas Porque se fue a por Emeric Laporte No se pudo conseguir su fichaje La marcha de Íñigo Martínez La derrota contra el Real Madrid Fue un inicio Un poco Pesimista Por parte de toda la afición Pero bueno Yo creo que el partido Dos a una Fue Una manera en la que El club Volvió a renacer La afición se volvió a enganchar Agarrar un par de victorias consecutivas Y encima El Atlético dejando Muy buenas muestras De calidad Y de su juego Que la verdad Que esta temporada Pese a esas dudas Que a principio de temporada Yo creo que Alán ha ido solventando A la raíz De que iban Pasando los partidos Y yo creo que ahora mismo La gente está enganchada Está con ilusión Y bueno Respecto al partido El Getafe Yo creo que el Atlético Estuvo bien Hay que tener en cuenta Que estuvimos gran parte De las Bueno Toda la segunda parte Y un poquito la primera Con un jugador menos Una por cierto Una roja yo creo que muy clara Y bueno Un partido muy muy bronco Que ya sabéis luego Como acabó Enfado de San Mames Con Bordalás Pero bueno Un poco lo típico Pero yo creo que Las sensaciones fueron buenas Por eso Porque era un equipo complicado Que también venía De hacer una buena imagen En Anoeta Y el partido Del miércoles Fue yo creo que positivo Teniendo en cuenta Bueno Estas desventajas Del partido Emocionalmente Además Y el Atlético Habiendo ganado Los dos derbis Que ha jugado de momento Contra Sasuna ganó Y contra el Alavés Ganó Y además se convenció Sí Las sensaciones del equipo Son buenas Como digo Había muchas dudas Sobre todo en esa parcela defensiva Vivian y Paredes Yo creo que Han solventado Muy muy De buena buena La marcha Bueno La lesión de Geray Álvarez Porque todavía Geray No ha entrado En la titularidad Que probablemente Yo creo que pueda entrar mañana Porque el otro día Ya salió en el descanso Así que Sí que podría ser Esa una de las novedades En el once Yo creo que Geray Puede que entre mañana Como titular Lo digo Yo creo que es opinión Y percibiendo un poco Que el otro día También salió por paredes En el descanso Puede haber cambios En el once Veremos si entra Herrera Pero con la baja Ahora de Unai Gómez Que es baja De última hora Ha tenido un pinchazo Y que le ha impedido Continuar el entrenamiento Y se la baja para mañana Yo creo que pueda repetir También ese centro del campo Puede jugar André Herrera Y Miquel Besga Munein probablemente Entre de enganche Porque Sancet No está disponible Para el partido En las bandas Berenguer Iñaki Williams Y arriba Jugará Bungorca Guruceta En defensa Como digo Yuri lateral izquierdo Y de Marcos Lateral derecho Y en portería No creo que haya cambios Se está hablando mucho Julen Aguirre Zabala Pero el momento Ahora mismo Que atravesa Unai Simón Yo creo que es fantástico Así que no creo Que haya muchos cambios Ahora y hace ya tres años Unai Simón Es un auténtico porterazo No, no, no Está en un nivel impresionante Además ahora No puedes hacer rotaciones Además estamos en un equipo Que ya estamos a primer nivel Que no estamos ya hablando De fútbol regional Que hay que ir intercambiando O escolar, ¿no? Pero bueno Yo creo que Como digo Las sensaciones Que nos transmite la plantilla Yo creo que son muy muy positivas Y a ver si por fin Este año ya entramos en Europa Porque están haciendo años muy duros ¿Cuánto de mermado Llega Edu Perdón Aitor El Athletic mañana Con las bajas De Ruiz de la Galareta De Galareta Jugué otra vez De Galareta Y de Galaxy ¿Le llamáis muchos Galaxy allí? Sí Galaxy Sí Mola, ¿eh? Había una cuenta Que se llamaba Creo que el show de Galaxy O algo así De plan apoyo a la Galareta Y no, no Suena muy bien Galaxy Galaxy Me quedo con Galaxy Así no Uno de los fichajes estrellas De la temporada Ha rendido a un nivel Espectacular Nadie lo esperaba Le comió la tostada a Andrés Herrera Y bueno Andrés Herrera el otro día También hizo un partido Muy muy bueno Y yo te digo Yo creo que si Andrés Herrera Está a un gran nivel físico Sería el jugador Con más calidad de esta plantilla Junta a Sancet Para mí Pero te pregunto Edu ¿Por cuánto de mermado Llega el Athletic mañana Con las bajas de Sancet Y Galaxy? Son bajas positivas Son positivas Para la Real Son bajas duras Para vosotros es buenísima No, Sancet Sancet como digo Es un jugador espectacular Lo que pasa es que Habrá que ver el nivel De Iker Muniay Porque poco a poco Está entrando en las segundas partes Y de momento No ha salido de inicio Así que veremos Son bajas como digo Muy importantes Galarreta ha calado De una manera espectacular En la plantilla Empezó desde el principio Siendo titular Un jugador con un fondo físico Impresionante Y son bajas como digo Muy importantes Pero bueno Los jugadores que salgan Yo creo que saldrán Con muchas ganas Al final es un derbi Y es un buen momento Para que el atletipo Demuestre el nivel que está Pero bueno Hay un rival en frente Muy potente Que bueno Vosotros sabréis Si habrá rotaciones Porque tenéis Champions El martes Sí el martes Jugáis El martes Sí pero bueno Es un derbi Yo creo que la Real Va a ir con todo Estáis con un nivel impresionante El que me gusta mucho Es Barrenechea Siempre me ha gustado Bastante ese jugador Me he fijado mucho en él Y está en un momento impresionante Tanto que os gusta Y he visto a alguno Ahí queriendo Queriendo Hombre Barrene seguro Que tiene las puertas Muy abiertas Ahí Pero vale Creo que se mueva Hombre Esperemos 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 que no Y luego por no hablar De Takacusa Perdón Que eso es tremendo Tenéis un equipo Muy muy completo Y el partido de mañana Lo disfrutará más El espectador neutral Que los de las aficionadas De la Real Bueno de momento Los últimos años El espectador neutral Precisamente el derbi vasco No es que haya sido El partido más atractivo De la historia Porque los últimos derbis Quitándolos del año pasado Que creo que fueron De un nivel superior La ida y la vuelta Para un lado y para otro Los otros Eran para pegarse cabezados Y dejar de ver el fútbol En mucho tiempo Y eran partidos Muy un poco rácanos Hoy ha dicho Valverde Que es el mejor derbi De la liga Ahí está Sí Lo ha dicho Lo ha dicho Alababas a Barrene Alababas a Kubo Yo te voy a alabar A uno de tu equipo Podría alabar muchos Pero hay un nombre Propio ahora mismo Que se llama Nico Williams ¿Qué tal llega? Bueno Ayer en el chiringuito Confirmó Los micrófonos Antes del chiringuito Que iba a llegar Así que Va a llegar Pero claro No va a ser titular Al final viene de una lesión No importante Pero que bueno Que al final tampoco El jugador tiene que Ganar puntos Para lesionarse de nuevo Pero bueno Seguro que tendrá Sus minutos en la segunda parte Es un jugador Como digo Muy muy desequilibrante Está sorprendiendo También a nivel nacional En la selección española Están llamando A su puerta En muchos equipos ya Y bueno La renovación va muy encaminada Ya lo comentamos el otro día En el chiringuito Y vamos a ver Pero como digo Es el jugador bandera De este equipo Eso te quería comentar Eso te quería preguntar Porque suena mucho el Barça Suena mucho el Barça Que vienen a por él Que vienen a por Nico Que termina contrato Me dices que la renovación Está encaminada Pero claro Cuando viene el Barça Pero el tema es El Barça viene Porque ahora mismo Se puede quedar libre Una vez de que renueve Y el Barça vea Que tiene que pagar Una cláusula importante Digamos Pues ahí se va a echar para atrás Claro Claro Desde luego Al final es un jugador Que como digo Yo siempre pienso Que es carne de premio O sea Jugador veloz Con mucho desborde Aparte Tiene llegada Y es un caramelo Ahora mismo es un caramelo Y si queda libre Y que encima tiene Y ahora el año pasado 50 millones de cláusula Y ahora vamos Y tiene 21 años Y que encima tiene Mucho techo todavía Y tiene mucho techo Pero bueno Yo creo que Sabe dónde tiene que estar Está su hermano Para centrarle En esa manera De mirar afuera Aunque siempre Iñaki Ha dicho que tiene las puertas Bueno Al final él puede decidir Dice Él puede decidir Yo lo voy a dejar decidir Pero bueno Yo creo que Iñaki Seguro que le dice Oye Nico Yo creo que la mejor opción Es quedarte de momento en Bilbao Y luego ya veremos Pero bueno La gente lo que percibe Sí que verá que La gente es optimista Con la renovación Pero sí que cree Que al final Igual algún año Va a llegar un equipo Y va a pagar la cláusula Y Nico Bueno Si él decide Se tendrá que marchar Me mencionaba más Iñaki Williams Que ha madurado Tanto en el aspecto Bueno Grupal En el vestuario Ha adquirido ya Un peso importante Se ha convertido en un Vamos a decir Capitán con y sin brazaleta A veces a veces lo lleva Pero también ha madurado Yo creo un poco En su fútbol Está a un nivel Que hace muchos años Y yo creo que nunca Le hemos visto a este nivel Totalmente Iñaki Williams Está a un nivel espectacular Además muchas veces Se le achacaba Esa labor ofensiva Del meter los goles Esta temporada Los está metiendo Al final Iñaki es un jugador Que parece que no Pero siempre está ahí Labores defensivas Ofensivas Es un jugador Que no para de correr Y como digo Para mí es el jugador Más rentable De los últimos años Del Atleti Porque se habla Es un contrato muy largo Sí pero es un jugador Que no se lesiona Y está todos los partidos Disponible para su entrenador Y ha jugado con todos Los entrenadores Y ahora mismo estamos viendo La mejor versión de Iñaki El gol que metió El otro día Contra el Getafe Fue espectacular Lo que pasa es que Engana está siendo Muy criticado No está No está calando Muy bien en el equipo Es una mala Bueno mala suerte Para él Pero bueno Otra por cierto Hay una baja muy importante Dentro de un par de meses Es que es Iñaki Williams Que va a tener que ir a disputar La Copa África Y va a estar un mesecillo y medio afuera Iñaki No siempre iba a ser Iba a rematar diciendo Que a nosotros también Se nos escaparán Unos cuantos futbolistas Podría ser Sadiq Traoré lo más probable Y sobre todo Copa Asia-Cubo Y Copa Asia-Cubo Efectivamente Pues Cubo Vamos a tener ahí Nos van a fastidiar Nos van a fastidiar bien Sí A todos A todos Hombre pero la Real Ha construido precisamente Un equipo para que Cuando lleguen estos momentos Pues bueno Sepamos sobrevivir Lo que pasa que ahora Como llegamos por primera vez En vete tú a saber cuánto tiempo Con un número de bajas Ínfimo Pues estamos como Ostras Que plantillón Que largo tal Pero bueno La Real debe estar Acostumbrada y preparada Para cuando llegue ese momento Por cierto chicos ¿Qué tal Mikel Gotti? No sé si la habéis ido a ver Alguna vez por ahí por frente En el Sanse Ha empezado poco a poco Porque venía de lesión Me imagino que ya controlarías Porque llegó lesionado Del Viva Athletic Yo creo que el tema A mí por lo que me dicen De Mikel Gotti Es que al final Empezó a hacer la pretemporada Con el primer equipo Y es mucha carga física Y no Su cuerpo no estaba preparado O no estaba preparado físicamente Y por eso Por eso se lesionó Pero creo que las Bueno Las sensaciones eran muy positivas Es un jugador como digo Espectacular O sea Tiene una zurda Yo no Hacía mucho tiempo Que no había una zurda De hecho De hecho Debutó De asistencia el otro día Sí Debutó el fin de pasado Sí Eso lo leí Lo leí Sí Sí Eso lo vi Lo vi Lo vi Debía hacer un buen partido La verdad Yo no lo pude ver Desde luego el del Sanse Pero debía hacer un partido Bastante Interesante Interesante Yo te devuelvo la pregunta ¿Qué tal Javier Martón? Porque al final parece Que se queda en el primer equipo No No cuenta con minutos Pero se queda Que yo creo que es un premio Merecido al chaval Porque ha hecho una pretemporada Fantástica Metiendo goles Lo cual El mirandés ahora Claro Te voy a decir Está cedido al final ¿No? Aitor Sí Sí Me estaba escojonando No te perdonamos Es que ya al final Ernesto Valverde Tenía la decisión clarísima De mandarlo cedido A principio de pretemporada Pero bueno A base de Le empezó a dar minutos Empezó a rendir Empezó a meter goles Porque fue el máximo goleador De la pretemporada Metió cuatro goles Y Valverde Pues no le quedó otra Que mantiene Las dos primeras jornadas Para probar No obtuvo minutos Y se marchó Cedido al mirandés Mirandés Que es un proyecto Bastante interesante Por cierto La pretemporada Es muy buena De Javi Martón O sea De hecho ¿Cuántos goles Metió La pretemporada Metió dos goles Al Necaxa Luego metió un gol Al Eibar Y luego en un amistoso Entre el Atleti Y el Atleti Metió otro gol Pero bueno Que también cuenta Son cuatro goles En Miranda ¿Qué tal le va? ¿Lo tienes monitorizado? El debut de Javi Martón En el mirandés Fue bastante bueno Entró en los dos goles No los metió Pero bueno Colaboró en la acción del gol La verdad Que la gente está contenta Es un jugador Como digo Que tiene algo Y es que tiene gol Ese jugador tiene gol Yo le hubiese dado Alguna oportunidad En los primeros partidos De Liga Pero al final Era en Real Madrid Íbamos perdiendo Igual no era la acción Porque aparte Ni calentó Pero como digo Yo creo que Valero Tenía muy clara la decisión Y al final Sería obligado A dejarle un poco La plantilla Para ver qué hacer Hombre Visto también El buen nivel Que está demostrando Guruceta Y bueno Que ha vuelto Un villalibre Que en el Alavés Lo hizo francamente bien Héroe del ascenso El líder Lo de ascenso Y bueno Y que siempre está Raúl García Por ahí Sí Raúl García El otro día Partidos del otro día Que están un poco atascados Para bajar balones Para dormir el partido Yo creo que es un jugador Muy interesante Pero bueno Al final Ya Raúl sabe su rol Que tiene Y no está para mismo Para empezar de inicio Edu Me pedías Pues mañana Mañana un empate Sale con el 0-0 Revoluciona un poco la defensa Tal Calienta un poco el partido Edu Me pedías rapidez Porque tenías ahí Algún recadito Hay algún compromiso Por ahí Última Última pregunta Antes de dejarte libre Sí Tema del día El tema de siempre El maldito debate De las narices Partido del año Si no Tres puntos más Tres puntos menos No Yo la verdad Tampoco es el partido del año Pero Yo respeto mucho A la Real Sociedad O sea No tengo nada contra la Real Es un partido bonito Es un partido Bonito Por el tema De las aficiones Y demás Pero bueno Yo siempre me he fijado Para mí el partido del año En Bilbao Y os lo digo totalmente en serio Es el partido del Real Madrid O sea Por cómo se vivía Al final el Madrid Siempre trae estrellas Superestrellas Y tal Y siempre Yo siempre lo he vivido diferente Es como El partido de las reales Más Lo podría llamar especial O diferente ¿No? Por las aficiones Como digo Estamos cerca Compartimos muchas cosas Juntos Y lo llamaría más diferente En vez del partido del año Partido diferente Y especial Ojalá te quedases más Para hablar Debatir un poco más Porque bueno Donosti la opinión Es un tanto distinta Aunque bueno En el contexto Por ejemplo Este año Si yo te Me pones ahora un papel Y pone Perder el derbi 0-5 Y ganar al Salzburgo Y hacer un buen papel En Champions Estoy en mi brazo izquierdo Por supuesto Por supuesto Como yo firmaría Perder todos los partidos Contra el 7-0 Pero clasificarme Todos los años a Europa Hombre Claro Hay que ser pragmáticos Hay que ser pragmáticos Es lógico Pero si verá Que ha agarrado Como un pique extra Desde esa final de Copa Que nos ganasteis Yo creo que ha cogido Como igual un poco más De un pique Es pique sano Pero si ahora Que hay como ese resquemor De la final Y eso puede Como activar un poco más El partido Porque deportivamente Al final estamos igualados Luchamos por los mismos objetivos Este año es igualar Un poco más Luego el Atletic Es lógico Que la Real ahora mismo Está por delante Pero bueno Siempre ha habido Yo creo que ese pique sano Un día un año Un poco más arriba Otro Pero bueno Yo creo que somos Unos grandes Clubes ejemplos Yo creo El mensaje No puedes lanzar Mejor mensaje Así que con eso Te despidimos Y ahí está Que aproveche La cena Hombre Eso es Un abrazo Es que ricasco Edu Abrazo grande Suerte mañana Igualmente Agur Pues ahí tendríamos El botón rojo Botón rojo Siempre botón rojo Magnífico Me ha encantado Me ha encantado Porque Joder Para que luego La gente diga chorrada Pues mira Joder Llega aquí Un chaval Que se le ve bien Que puede tener su opinión Muy majo Muy majo O sea De cara honesto Buen periodista Que hace un buen trabajo En el chiringuito Muy jatorra Muy jatorra Y sobre todo jatorra Que más podemos pedir O sea Yo desde luego Me he quedado muy a gusto Con él Al final no había hablado Nunca con él Solo le conocía Al final Del chiringuito Al final también Pues un poco El show que supone El chiringuito Igual te trastoca un poco Lo que puedes pensar De alguien Pero este chaval Siempre se lo ha visto Así bastante centrado Luego Intertulias De Bilbo Sport También O sea que Fantástico Maravilloso Y aquí le agradecemos Por supuesto Que se pase Por aquí Sé que se mueve Con un poco de prisa Así que vamos ya Con el once De la real Sociedad De la real Socuedad El mejor once Con la mejor previa Que es la de Mass Life Así que vamos con el once Mass Life Fíjate que es que hoy Es un once Bueno Te diría que es un once Sin encuestas Pero Tengo dos Entre dos y tres Puede haber Puede haber Puede haber Alguna Puede haber Alguna Puede haber alguna Hay dudillas En los laterales Bueno Y vamos a dejar una En la delantera Un lateral yo creo que no hay duda Va a ser Traoré Porque obviamente no hay más Porque Aritz No creo que lo ponga Aritz Ahora de repente De titular Pues ahí va mi encuesta Bueno, bueno Venga, venga Dale, dale Dale con la encuesta Vamos a ver Vamos a ver Dónde está el gestor Aquí, vale Encuesta En lateral derecho ¿Tú crees que hay duda En lateral derecho? ¿Tú crees que Sí, sí Si, sí Duda de alinear A Mari Traoré O Aritz Sí O sea que hizo un partido Fantástico No que dube En Mestalla Sino que Hay opciones De que Traoré Viste Aritz pueda Estar en lateral derecho Para cerrar a Berenguer O a Iñaki Williams O Yo tengo bastante claro Bastante claro Que va a salir Traoré mañana Pues yo no Y el chat Y el chat también Vaya paliza Hablamos mañana Hablamos mañana Hablamos mañana Voy poniendo a Traoré No te preocupes Yo creo que centro De la defensa Vuelven Los dos titularísimos Que son Igor y Robin Vienen descansaditos De Mestalla Un poco Iñaki juega en la derecha Sí, sí Lo sé Pero bueno Iñaki juega en la derecha Sí, Iñaki juega en la derecha Lo defenderá Quieran Así que Esperemos que quieran Defenderle Yo no sé Yo propongo Yo pregunto al pueblo Al final Me parece fantástico Me parece fantástico Y debes preguntar Ala, que uno Que solo una persona Haya votado a Aritz Y posiblemente sea Miembro de mi familia Pues es algo Que ya me preocupa más Pero bueno Sí que podía haber duda Que le hemos preguntado En rueda de prensa A Imanol Era Ibai Ibai Ha votado algo conmigo ¿Qué se ha hecho grande Ibai? Sí que podía haber dudas En el lateral izquierdo Que le hemos preguntado Por el estado físico De Kieran Que ya sabemos Que tuvo que ser retirado Que se retiró De Mestalla Por algunos problemas físicos Imanol ha dicho Salvo Zakarian Y Odriozola Están todos a tope Cansados Pero a tope Esa es la Así ha sido la respuesta Tajante de Imanol Entonces Estando a tope Yo creo que mañana Y teniendo en cuenta Que tuvo que esto Yo creo que va a ir Kieran Kieran mañana a titular No sé si vas a hacer Encuesta de esto o no Yo creo que la gente va a estar Es que llega un poco tocado Pero si está a tope No pregunto Si Imanol dice que está a tope Que bueno Imanol luego Es muy zorro Porque al terminar la rueda de prensa Ha dicho Es que os tengo que mentir Porque si os digo todo Desbueno mis cartas Pues nada Gracias Imanol Muy grande Yo creo que va a Kieran Yo creo que va a Tierney Va a estar bastante claro eso En el lateral izquierdo Defensa titular Bueno he puesto a Aien Perdonadme Ahora Kieran Tierney Centro del campo Bueno Aquí ninguna duda ¿No Samuel? Sí Vamos a ver Aquí van a ir los de Urco Turrientes y 10 más Urco Turrientes y Pablo Marín ¿No? Eso es Vale Quería asegurarme Por si acaso Es que no hay duda alguna No aquí no hay ninguna duda Imanol ha dicho Que va a haber Una sorpresa Yo creo que Sandra Imanol ha dicho Que va a haber una sorpresa A ver Le he preguntado A ver cómo veía El tema de la delantera Hoy Arzabal a tope Andrés Silva recuperado Sadiq y Carlos Metiendo goles Sadiq entrando en dinámica Y me dice Pues no lo sé Igual tengo que volver al rombo ¿Cuál ha sido tu pregunta Hitor que le has preguntado? Que le he dicho A ver cómo veía El tema de la delantera Con el tema de Bueno a ver Andrés Silva ya recuperado Carlos metiendo gol Sadiq poco a poco Entrando en dinámica Hoy Arzabal Haciéndolo de 10 Y me dice Pues igual tengo que jugar Con dos delanteros ¿Cuál tengo que volver al rombo? Es igual En el buen sentido de la palabra Reírse de mí Pero sí A Manol le gusta mucho A Manol llega a casa Dios Me he leído Me he reído Me he reído Me he reído de ese Puto imbécil Con ese cabezón Que se le ve en rueda de prensa ¿Tienes en TikTok Unas 4, 5, 6 o 7 personas Comentando en un vídeo ¿Por tú? ¿Eres por tú? Tío Que te lo juro Estoy muy preocupado Tanto me parezco A Cristian Portugués A quien quiero muchísimo ¡Grande arquero! ¡Grande! Entra ahí al sorteo Entra Entra en extremis 5 minutos O sea Estéis en plan De ahora mismo Del que se suscriba Entra al sorteo Estamos Estamos con las rebajas Extremo derecho Va a ir cubo Aquí sí que no hay Ninguna discusión posible Descansadísimo Del partido De De Mestalla Me he reído Del subnormal De One Club 1939 ¿Quién ha dicho eso? ¿Quién va a ser? Extremo izquierdo Entiendo que irá Barrene Que también viene descansado ¿No? ¿Samu? Sí Barrene Bueno Hoy Juanjo Luz En Onda Vasca Dejaba caer Dejaba caer Que Barrene Entonces igual 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 o ya Arzabal Aquí puede haber Espero que no Aquí puede haber Encuesta igual Espero que no Yo creo que O sea Ojalá esté Barrene bien Hombre Ojalá Ojalá Desde luego Que esté bien A ver Yo creo que va a ser titular Yo estoy convencido De que vamos a ir Con Barrene Hoy Arzaba al cubo Estoy bastante convencido De ello Pero No descartaría Hoy Arzaba a la banda Si Barrene no está a tope Es decir A 100% ¿No? Y que ponga arriba Pues va Repita con Carlos Que viene de mal cargo Es que claro Ahora mismo Con el gol de Carlos Y la buena actuación Que tuvo en Mestalla Se abre un nuevo abanico ¿No? Sí Hoy Arzaba Acabó quemado el otro día Así que es verdad Que hoy Arzaba Acumuló muchos minutos Contra el Valencia Y puede ser la La gran duda ¿No? De que igual Es el que no salga No sé No, no, no creo No creo Aitor Yo espero que la delantera Vaya a ser La gente tiene bastante claro Que va Barrene Desde luego Dicen Barrene y Andrés Silva Vamos a hacer la encuesta Del delantero Está puesto Momocho Perdonadme Vamos a ir DC Pues DC Pues A ver Yo soy más de Marvel Pero Calla por favor O sea Cállate 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 imbécil No, no O sea Cállate Sin segundas Cállate 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 Es un imbécil Ollar Andrés Silva Close Friends Y Sadik Y Sadik Mi voto Va a ser para Ollar Zaval Es un derbi Es un derbi No puedes salir a jugar un derbi Sin Miquel Ollar Zaval Punto 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 Y si juega Barrene en banda izquierda Y Ocubo en la derecha Ollar Zaval es tu punta O sea Normal que Immanuel se ría Sí, la verdad es que lo tengo bastante Bueno, palizón de Ollar Zaval Puedes terminar la encuesta Un once muy reconocible Un once que ha sido Vamos a decir El titular en este arranque liguero Cuando todo ha ido bien Pese a bajas, lesiones, etc Ramiro Portería Traore Zubeldia Robini Tierni para la defensa Centro del campo mágico Zubimendi Merino Brais Y arriba para los goles Barrene, Cubo Ollar Zaval Muy reconocible Muy titular ahora mismo Y con estos bueyes Hemos de arar mañana Contra el Athletic Club de Bilbao Qué bonita Qué poeta Es un poeta Soy un poeta de la leche A mí me gusta Me parece muy titular Ahora mismo lo más titular que hay En esta plantilla Pero con muchas opciones En el banquillo Vas a tener Por un lado a Yen En el centro del campo Vas a tener a Turrientes Arriba vas a tener Mucha pólvora En la reserva O sea, vas a tener a Momocho Vas a tener a Sadik Vas a tener a Carlos A Andrés Silva Vas a tener Bastantes Bastantes Oportunidades De cambiar Si ves que las cosas no funcionan Si no están saliéndole A alguno Las cosas como le tienen que ir Opciones para darle Nueva cara al partido Vas a tener Seguro Y es con lo que nos tenemos que quedar Que hay equipo Y que Y yo creo mañana Sinceramente Que mañana vemos a Andrés Silva Es mi apuesta Sí En la segunda parte Sí En la segunda parte Yo no digo de titular Pero yo estoy convencido Que mañana Si el partido está un poco justo Doble punta Con Andrés Silva Y puede que es a Dick Así de revulsivos Igual Ivano no lo decía Tan de coña Ese Igual tú que es Igual tuvo que salir Con dos puntas Igual no lo decía Tan en coñas Dependiendo A ver Ha confirmado Que en Mestalla Si hubiese tenido que tirar de él Que hubiese tirado de Andrés Silva Pero que el partido al final Estaba un poco de aquella manera Y que no lo sacó Pero que si no hubiese tirado de él Perfectamente Con lo que Nos confirma Que Andrés Silva Está ya a tope Para jugar Fíjate si es grande Edu Tío Que me acabas de ir por privado A decir que ha estado Súper a gusto Y que un abrazo muy grande Muy grande Muy grande Edu Velasco Voy a contestar luego Con el hacha A los que le han metido caña en Twitter Oye pues Aitor Pregunto ¿Hacemos ya el sorteo De la entrada O lo hacemos Después de la porra? No Lo hacemos después de la porra Venga Así la gente aguanta Hasta el fin Os dejamos con la Y aquí le toca la entrada Estáis a tiempo Bueno no A tiempo no Os doy Tres minutos Porque me acabo de descargar La lista de suscriptores O sea que Os dejo tres minutos Para el que se quiera suscribir Y quiera entrar Al sorteo A la entrada Prime Nivel uno Todo el mundo Que esté suscrito Entra al ¿Qué hay que hacer? Tú ya estás Ahí FaceEthan Tú ya eres suscriptor Eso es Tú ya eres suscriptor Eso hay que suscribirse Vamos con la Porra One Club La porra Olañeta Recordad que podéis ganar Una pedazo de caja De cervezas Olañeta Fantásticas Buenísimas Con las que poder ver No este derbi Pero sí el partido Del Salzburgo Si no viajáis A Austria Pues podréis ver El partido ahí Con la mejor cerveza De la mano Así que Oye Animaros para esta porra Vais poniéndolo ya La pondremos en Twitter Que es donde hay que acertarla En Twitter o en Instagram Así que Vamos allá Samu Goles a favor Primera encuesta del día Goles a favor para la Real Sociedad Yo digo Dos Venga Estoy generoso Voy ahí Cero Uno Dos Tres Y más cuatro Y plus cuatro Tenéis un minuto Para decir Cuántos goles Por cierto Lo hemos subido Salud Yo digo que dos Venga Yo digo que dos Me voy a mojar Un tres Ojo tres Un minuto Para suscribiros O sea Un minuto Va a estar entre el tres y el dos Cuidado Vamos a ver Que se va a ir copiando esto Ostras Más cuatro aquí la gente Sí Esto está peleón Está peleón Ahora va ganando el dos ahora mismo No por mucho Venga gente Voten 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 No es vinculante Pero nos echamos unas risas Yo adiviné la porra Y aún no he recibido mis cañas Que no las tienes que recibir Tienes que ir a por ellas Face Pero no no Aparte Pero se hizo sorteo Y no le tocó O sea Aunque bueno Creo que nadie la reclamó O sea que Igual Pues igual Háblanos por privado Y cerramos esas cañas Nadie reclamó esas birras Pero no te tocó el sorteo Y cerramos esas cañas Tío Háblanos por privado Y las cerramos Va a ganar el dos Efectivamente Ahí está Victoria para los dos goles A favor Pero bueno Tres y cuatro La gente optimista Con tres y cuatro también Aitor Yo espero mi bufanda de láser Y la vas a recibir Chemo No nos olvidamos De verdad Pero andamos con bastante lío En la radio últimamente Y Pero no me olvido No me olvido Chemo O sea Sé que la ganaste Que acertaste Quien era el jugador Con más partidos en la historia En la red de la sociedad Que era Visio Más tú siendo de Irún Lo tenías fácil para acertar Por favor ¿Podéis hacer alguna pregunta? No Lo pusimos facilito Lo pusimos facilito O sea No sé Alguna pregunta Que no haya que estudiarse Libros de historia O O que haya que opositar Madre mía Qué preguntas ¿Qué opositar? ¿Qué será lo siguiente? ¿Qué será lo siguiente? ¿Cómo se llama el estadio De la Real Sociedad? Será lo siguiente ¿Quién es el 10 de la Real? Vea Samu Goles para el Atleti Yo digo que 1 No hay porra 2-0 Se acabó Un resultado bastante repetido En los últimos años En Anoeta 2-1 2-1 3-1 De hecho Yo he dicho Mi porra es un 3-1 3 Es el resultado más repetido De Sí En los últimos años Desde luego Sí Desde 2017 Que no gana el Atleti En Anoeta Gente Recordemos eso también Dato importante Porque al final Bueno Quieras que no Indirectamente Hace mella En el ánimo Va a ganar el 1 Tiene toda la pinta O el 0 Ojo pregunta Para la siguiente En la sera Hitor ¿De qué color Juega la Real Sociedad Cuando juega De local? Como las preguntas De saber y ganar Enviar un SMS Donde podrás ganar Hasta 300 euros Si aciertas La siguiente pregunta ¿De qué color Era el caballo Blanco de Santiago? ¿Azul O blanco? Responde ya Hombre Por favor 1-2-3 Responde ya Ganando el 0 Y va a ganar el 0 La gente optimista No encajamos gol Contra un Atleti Que lleva 13 goles A favor ¿En qué ciudad Juga la Real Sociedad Es verdad Ismael Ollero Pues ojo Que tengo datito Con las equipaciones De la Real Que este año Va a utilizar 4 Veremos la blanca Y Ya entra Al top años Que más equipaciones Ha tenido La blanca No la hemos visto En partido oficial Todavía Hemos visto la oscura La azul marino Que la vimos en No, no No la hemos visto Todavía tampoco En partido oficial No No, no, no ¿Qué va? No, bueno A ver No, viento Sí la hemos visto En el Bernabéu Claro, en el Bernabéu Sí la vimos La azul sí La azul marino No, yo digo la blanca Que no hemos visto En partido oficial La blanca en el Bernabéu No podemos No, la azul marino En el Bernabéu Eso sí Eso sí La blanca no Eso es Pero la azul marino El Madrid sí que juega de blanco Te digo que hemos estrenado antes La naranja improvisada Que la blanca Vale Lo de Barrene tocado Irati Ha dejado caer No tocado Sino que no llegaba del todo bien Ha dejado caer Juanjo Lusa Obvio Por lo que tengo entendido Es que Barrene llega como un toro Como un toro Exacto Como un toro Laica 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 O estás como la toro Laica Boom Ha Ha No toro No toro готовo Gracias por ver el video